¿Cómo animas? Pero, el pana me dijo que... Carlos parece que ya se llama, ¿es él? ¿Carlo? Sí. Eric. ¿Cómo? 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 Ahora sí, ¡pum! ¡Grabale! ¡Grabale! Algunos quieren correr sin saber caminar Acelerados sin querer, vamos a colapsar Ya no habrá más ideas que pensar Solo habrá una guerra Por sobrevivir 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 De una forma no muy especial Que bueno que la provisión va muy bien Cuando ya no haya más que vender Por consumismo, qué buena fórmula Solo creará un vacío en las almas Pero al parecer gente Se siente muy bien Por la publicidad Y su juego mental Mensaje subliminal de muerte De mentiras, egoísmo, inseguración Dominando al subvenciente Hasta llevándose a la autodestrucción Para tener un motivo Y aprovechar Haciéndose los sabios A base de errores de los demás Dur transpiling ¡Azul! A M vend Zuckerberg ¡Ay, guay, 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 guay! ¿Cuándo será el día En que comencemos a disfrutar Vaz por ese sol en paz Entre medio desgostar Podré esplendir Adentro de esas aguas Muy agradables Y sin llevar la incendidumbre Un futuro amenazado Por la manipulación Del poder sobre Dios Solo de algunos Solo de algunos Solo de algunos Que se apoderaron De la virtud De algunos inventos De bien para la humanidad Ya no quieren compartir Y de seguida tendremos Que comprar, matar, suplicar Por un poco de agua Y aire sin contaminación Y vender nuestra dignidad Vender nuestra dignidad Para sobrevivir Y de seguida tendremos Y de seguida tendremos Pobre y descarado Pobre y descarado Pobre y descarado ¡Hélo!